Hace poco, Tekashi fue agredido por varios hombres afuera del baño de un gimnasio llamado L.A. Fitness. Si bien pudo proteger su cabeza de los b**** que le estaban siendo propinados, de todos modos terminó con ciertos daños. Y todo quedó grabado. En dicho clip, los hombres que están en el sitio le gritan que, cierre la boca, mientras lo agreden en el estómago y la cabeza. Luego de este hecho, Six Nine fue llevado de emergencia al hospital para ser atendido debido a las lesiones que presentaba en la mandíbula, espalda y costillas. Respecto a esto, el rapero ha calificado como un acto de cobardía lo que estos hombres le hicieron y explicó que él no estaba involucrado en el negocio que ellos le estaban peleando. Sin embargo, este no ha sido el único hecho en el que ha estado involucrado el artista internacional. Y es que el rapero Tekashi Six Nine se colocó nuevamente en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer su detención el pasado miércoles 9 de agosto en Florida, ingresando nuevamente a la penitenciaría del condado de Palm Beach. La razón por la que el rapero terminó tras las rejas nuevamente fue porque no había acudido a comparecer, razón por la que la ley comenzó a buscarlo. Su estancia en dicho lugar duró solo tres horas y pagó una fianza de 2 mil dólares para ser liberado. Mientras esto sucedía, Jailene, la más viral, publicó su reacción ante la detención de Tekashi, publicando una de las fotografías del rapero y un mensaje en el que se leía, Tekashi Six Nine ves lo que te pasa cuando no me haces caso. Esto se interpreta como una forma de regañarlo de forma pública. El vínculo cercano entre Tekashi y Jailene ha vuelto a tomar relevancia en los medios de comunicación, lo que sugiere una vez más la estrecha relación que existe entre ambos. Desde hace semanas, diversos rumores han circulado acerca de un posible romance entre estos dos cantantes y recientes acontecimientos parecen haber corroborado estos especulativos señalamientos. Esto se confirmaría luego de que se difundiera la noticia de que ambos ya vivían juntos. La situación que rodea a Jailene ha generado un nuevo foco de atención en los medios y en la opinión pública, ya que se ha especulado que la cantante podría estar enfrentando problemas legales similares a los del rapero Tekashi. Esto debido a que tampoco se presentó a una audiencia por el caso Contrafogón, donde la cantante se le fue a las manos por hablar mal de ella, lo que le valió una denuncia por parte de la comunicadora. Fue un programa matutino quien difundió información proporcionada por una cadena internacional donde explicaban más sobre la detención de Tekashi, alegando que su detención no había sido exactamente por no comparecer ante un tribunal, sino por otros cargos, entre los que se encuentran. Tres infracciones son las que recibió el rapero el pasado mes de junio, luego de que la policía lo detuviera por conducir a exceso de velocidad. Los documentos judiciales indican que Tekashi iba a 135 millas por hora, o sea más de 200 kilómetros por hora, y a esto se le deben sumar las citaciones por tener un vehículo no registrado y sin seguro.